No, diciéndome bajo. Yo estoy muy sentido, Gerardo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya quería ver un debate ahí entre Alito Moreno, Gerardo Fernández Noroya y con aquello que dice yo me bajo, me quito mi pluri, renuncio a la presidencia del PRI, pero Máines, por favor, declina por Solche. Qué cosas, ¿eh? Bueno, primero, como lo dijo ayer Claudia Senma, un pardo acredita que ya se dan por derrotados. Que están desesperados. El debate no se daría, porque acuérdate que en la Cámara de Diputados es diputado Alejandro Moreno, pero no va nunca, hombre, y casi no sube a tribuna. Entonces eso no se daría, aunque sé que estás ironizando. Pero mira, ¿quién le crea a Alejandro Moreno? O sea, ¿quién le confía a un costal de alacranes? Nadie, hombre. Lo delicado es que Luis Donaldo Colosio Riojas, lo voy a decir con todas sus letras, que el PRI mató a su padre y que el tipo diga que hay que hacer la alianza con la derecha. Todavía hace un video hoy, ahí está cantifleando, que él apoya a Máines, pero no lo apoya porque hay que declinar, que él es respetuoso, pero no es respetuoso, porque dice que hay que hacer un frente común. O sea, Luis Donaldo Colosio Riojas, además de que no tiene memoria, no tiene el más elemental sentido de lo que es importante para la fuerza política en la que participa. Porque si Movimiento Ciudadano se va a la cola del PRI, PAN y PRD, pues se desdibuja y se lo chupa la bruja. Y él puede decir, sí, pero los intereses de la patria están por delante, los intereses de la patria con Alejandro Moreno, con Marco Cortés, con Berta Xochitl Galvez Ruín, con los intereses económicos que están detrás. Ese hombre no tiene conciencia, ni memoria, ni principios, ni nada. Ahí sí, aquí vamos a coincidir en el debate y lo vamos a hacer pinole, porque es absolutamente inconsistente. Su vida es una tragedia, pero eso no justifica que tenga tal desconocimiento de la situación del país y desconocimiento de las necesidades del pueblo y de su propia historia personal. La verdad es que Álvaro Esmaínez ayer le compuso diciendo, no, bueno, él dijo que quien vaya en tercero decline por el que va en segundo y yo voy en segundo. Pero hoy otra vez el video de Luis Ornaldo Colosio Rioja es queriendo aclarar. Lo único que hizo fue ratificar que le está quitando el piso a Álvaro Esmaínez. Ahora eso es problema de ellos y de la oposición, porque también te lo digo con todas sus letras. Aunque Álvaro Esmaínez declinara por Berta Xochitl Galvez Ruín, nos hacen lo que el viento a Juárez. O sea, yo creo que la gente ya decidió sin ninguna arrogancia, porque como ya lo dije, si la gente no va a votar el 2 de junio, si se confía, ya ganamos, no hay nada que hacer. No, pues no chupan la bruja. No, no, la tarea no está hecha. La tarea se hace, la culminación lógica del triunfo es el 2 de junio con una amplísima participación popular, con una avasalladora votación en las urnas. Si culminamos así la tarea que también venimos realizando, cerramos perfectamente un proceso que ha venido encabezando desde la presidencia el compañero presidente López Obrador, una transformación, una revolución sin violencia, y con que continuará con Claudia Sheinbaum Pardo. Si nos confiamos, si somos decidiosos, si no se nos olvida que la elección es el 2 de junio, si dejamos en otras manos la tarea de sacar adelante algo tan sencillo y tan relevante como ir a votar el 2 de junio, nos pondríamos en complicaciones solos. Entonces, a votar todas las personas, toda la ciudadanía, el 2 de junio, eso es clave, y que la derecha se siga haciendo bolas ahí, en que quién declina y quién no declina, y que yo renuncio, y que... O sea, no hay... Bueno, el propio Luis Ronaldo Colosio, por eso que te digo, que trae una pata de palo ahí, dice, no, no, el PRI no cabe. Bueno, ¿y cómo va a sacar al PRI de la alianza? ¿Cómo va a sacar al PRI del acuerdo con Movimiento Ciudadano? Porque si se necesita desmemoria para hacer un acuerdo con la fuerza política que te dejó en la orfandad, eso está muy duro.